Diario oficial del peruano, miércoles 7 de febrero, resolución suprema, 015, presidencia del Consejo de Ministros, crean comisión multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la PSM, encargada de identificar costos de cumplimiento ineficientes, innecesarios y o injustificados que generan barreras burocráticas y que afectan las actividades económicas, así como proponer acciones de simplificación administrativa. Esta debe ser la quinta comisión que creamos en los últimos cinco años o diez años. La iniciativa es buena, la idea es buena, el objetivo es buenísimo, ojalá se hiciera más de esto y ojalá se hiciera más en coordinación con el sector privado, porque ya escuché a gente de la Sociedad Nacional de Industrias y de otros organismos vinculados al sector privado que han estado reclamando lo lógico, coordinen, hablemos, nosotros podemos desde el sector privado, o sea, ¿quién sufre las barreras burocráticas, las ineficiencias y los trámites innecesarios o injustificados del aparato público asfixiante podrido que lo que hace es ponerte barrera para que le bajes el billete? El privado, el privado, el que quiera hacerlo. Miren lo que está pasando. Oye, ese sería para un tema extraordinario, ojalá tuviera un poco más de tiempo, pero lo que está haciendo Canales en Miraflores es realmente una cosa del nivel de canallada total, paralizando más de cien, cien proyectos de ejecución de obra inmobiliaria en el distrito, por un asunto de interpretación de una normativa nueva en desmedo de la normativa anterior en el marco de la que se ha dado estas autorizaciones. Y está hablando, no sé, de qué concepto de contribuciones, que es una forma de decir, te dejo chambear, pero paga tanto. Ya salió, por supuesto, Capeco y otras organizaciones a decir, ¿qué le pasa al alcalde de Miraflores? O sea, ¿quién sufre el tema este de las ineficiencias, de todas las barreras? El privado, el privado sufre. Quiero sacar una licencia, me ponen 40 trabas porque lo que están queriendo es que les bajen 200 lucas y me dan la licencia. Sí. Un certificado de defensa civil, me ponen 40 trabas para que le baje el billete y me pongan la autorización. Y así como eso hay cantidad de cosas que para poner un negocio, para hacer una iniciativa, para hacer una ampliación. A ver, una empresa crece, quiere hacer una ampliación, quiere levantar un piso más o quiere... ¡Oh, guau! Vayan a ver la cantidad de cosas. No estoy diciendo que no haya norma, pero aquí en este país la norma está para que te metan como una especie de zancadilla y te tiren al suelo y te levanten luego con la coima que pagas. A ver. ¿Qué dice? ¿Se resuelve esto? Pero dice tiempo, conformación, la PCM, ¿quién más? Ministro tal, ministro tal, ministro tal, ministro tal, ministro tal. O sea, los que son problema van a ser solución. Madre, vaya chiste esto. Secretario de Gestión Pública del Consejo de Ministros. Pues no hay ni uno del sector privado, Tania. Ninguno. O sea, los burocratas van a resolver las barreras burocráticas. Los que son parte del problema van a ser la solución. A ver, cuéntame otro chiste. Funciones, pero tampoco dice plazo, ¿no? Periodo de vigencia, ok. La Comisión Multisectorial tiene una vigencia de un año, contado a partir del día siguiente de su instalación, prorrogable de acuerdo a su necesidad. Esto se ha publicado hoy, la instalación se supone que deberá darse en los próximos días y a partir de ahí un año. Bueno, insisto, buenísima la intención, pero ya saben, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay que hacer cosas. Y vuelvo a insistir, en esta comisión tendría que estar gente, no es la gente a la que yo diga qué linda es, y le pongo una vela y crea que son impolutos, etc. Pero en esta materia, en lo que significa asuntos de barrera burocrática, y una serie de trabas para mejorar el tema de inversión, sí tienen una palabra imposible de no escuchar. Sociedad Nacional de Industria, la Asociación de Exportadores, CONFIEP y todas las organizaciones que representan, el CAPECO y todas las organizaciones que representan al sector empresarial, que son las que sufren este viacrucis diario de pasar por tanto trámite burocrático innecesario, ineficaz y corrupto. Esta es la hora, son las 6 y 38. Hay más normas, ¿no? Interior publica el Decreto Supremo 001, que aprueba el reglamento de Ley 31.694, que establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de arma de fuego de uso civil. Ah, ok, hay que checar esta nota. Salud publica el Decreto Supremo 003, modificando el reglamento del Decreto Legislativo 11.56, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud, en los casos que exista un riesgo elevado, o daño a la salud y la vida de las poblaciones, aprobado con Decreto Supremo número 007. Suena bonito, suena a cosas, pero este asunto de garantizar el servicio público de salud. Mira, ayer hemos estado con este testimonio, ¿recuerdas, no, Tania, de esta señora? Si realmente quieres garantizar el uso del servicio público de salud, ¿cómo le dices a un niño de 9 años, con su madre, con leucemia, atendiéndose en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que se vaya y que busque salud? Claro, eso dice la normita, eso dice la leicita, eso dice el reglamentito, lo que lamentablemente en nuestra sociedad se pone a veces bastante por encima de lo fundamental que es la vida. Pero espérate un ratito, que salga del INE porque esta persona tiene salud, sí, 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 claro, en teoría está muy bien, porque si tengo salud, me voy a salud, pero irme a salud, es a no irme, a no tener atención, y aquí ya estoy internado, y aquí ya me están dando tratamiento, y aquí ya me están dando la leche, y aquí ya me están haciendo todos los exámenes para los diagnósticos y el tratamiento correspondiente. No, pero tú tienes salud, no puedes estar en el CIS, sí, eso dice la norma bendita. Entonces, literalmente le tengo que votar al niño, sacarle del INE, y que vaya, y su madre ya lo ha hecho, a ver si en salud encuentra, primero, una cita, una cita, las benditas citas en el salud, sobre todo para lo que significan tratamientos especializados, que requieren especialistas en este tema, y no médicos generales, es una eternidad. Después para el tema del tratamiento, la propia madre dice, no, ahí no hay tratamiento, ahí no hay atención, que por favor no me mueva, pero es el Estado mismo, con dos caras peleando entre sí, CIS es Estado, es salud, es Estado, sin embargo, se pelean los dos, y una vida en medio se puede perder, porque hay una impresionante falta de articulación. Así que cuando yo leo estas cosas, digo, ¿qué es cosa? Deben ser para que tengan chamba los asesores, los abogados, puro huevo, puro tonteo, puro tonteo. Y el gobierno regional de Puno ha emitido la ordenanza, dice, institucionalizar el 18 de mayo, como el día del fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas, u originarias de la región Puno, en cumplimiento de la ley 31048. Ok, algunas normas legales que se han publicado hoy, en el diario oficial del Perú.